¡Hola Crayoli! Adivinen dónde estoy En mi habitación Paz En la mansión de Sebas Ah, qué cosa ve mi traje de Javi Mi capa ¿Y por qué estamos en la mansión de Sebas Si casi nunca Estamos aquí Y menos sin su autorización Pues porque Mañana nos vamos A aguas Calientes Y me vine a dormir desde hoy Porque según Que no creo Que lo dudo mucho Según nos vamos mañana muy muy temprano Tipo 6 6 y media de la mañana Según No, a mí me dijo que a las 7 Según Pero lo dudo mucho Y la neta estoy súper cansada Hoy fue un día muy pesado en el trabajo Pero bueno Mañana empieza la diversión ¿Tienes algo que decir Sebas? No Acompáñenos en el viaje Es todo Estoy muerto Drop the mic Adiós Peace Hello Ya es el día siguiente Ya vamos a la mitad del camino Son las 11 y media ¿Verdad? 11 y media ¿Y en dónde estamos? En la parada de los pits Así le decimos porque Así le decimos porque tiene como que No, sí se llama Europits Ah, sí, Europits Ahorita les Tienen como que decoración de carreras de la Fórmula 1 Y tienen así como Pues sí, carros de la Fórmula 1 Para que te tomes fotos y esos cons Sí, ahorita les escribo ahí donde dice Europits Para que vean que sí se llama así Y pues ya casi llegamos Ya nos faltan que como dos horas Sí, como dos horas Sí, como dos horas Ahí dice Europits Y ahí está El carrito de carrera Y compramos botanas Ah, sí Compramos botanas para el camino Hemos llegado a nuestro destino Bueno, llegamos a la ciudad Pero Todavía no llegamos a la casa Pero yo creo que Pues no sé Si tenemos que ir a la casa de perdido a bajar las cosas Ah, sí Yo decía que yo los invité Apenas iba a decir que yo los invité a comer Ah, sí No sé si vayamos a ir a comer Este O vayamos a hacer otra cosa Pero pues ahí les seguimos reportando Ya llegamos a la casa Bueno, ya nada más bajamos las maletas Y estábamos esperando que nos trajeran unas cremas De hecho ya llegaron las cremas Pero no cremas de cremas para la cara Sino cremas para comer Es que acá para estos lados se da mucho Los productos lácteos Entonces pues siempre compramos muchísimo Y se lo traen a domicilio Miren, lo traen así en este camioncito Se llaman ¿Qué? Cremería Aguascalientes se llama Y sí Y obviamente ese camioncito Este Está refrigerado Miren, ahí está como que El aire acondicionado Vamos a verlo por acá Por acá atrás Ahí está todo refrigerado Aquí están todas las cremas Hay de 240 De 480 gramos Hay bolsas de 2 kilos Todo está bien rica La verdad Y estos quesitos están deliciosos Es queso botanero Son bolitas de queso asadero Pero si bien de lichus Y también compramos un queso panela Y un par de yogurts Uno de mango Y uno de cereales Y ya Fue todo lo que compramos ¿Y la carne se lo trae totalmente cruda? Sí, es cruda Sí, tú la vas haciendo a tu gusto ¿Por qué? Ya estamos en el restaurante Que vamos a comer Que se llama Dalby On Fire Ya habíamos venido antes Sí, pero habíamos venido solo tú y yo Y hoy Y los niños Ah, bueno, y los niños Y ahorita ya invitamos a Los torbellinos Sí, trajimos a los torbellinos A mis topadas Y a mi abuelita Entonces ya Maquillamos a andar comiendo Ya traemos hambre Ya traemos hambre Y a ver Muestranos tu tequito coreano Mmm, delicioso Ya estamos acá en la comedera Delicioso, por cierto Al final así quedó la mesa Todo limpio O sea, nos acabamos todo lo que teníamos Aquí en el restaurante Tienen también venta De bebidas Y cosas coreanas Estos son los ramen Bebidas Y los dulces Uy Hay poquis Hay No, están los pastelitos de chocolate Que compramos la otra vez Ah, chocopay Tienen chocopay, ¿verdad? O sea, nada más por caja No, no, es que no son chocopay Y ando probando de todo Esta es una bebida De tapioca sabor taro Está rica A mi sí me gustó Mira Ahí está la bebida Tiene tapioca Estas bolitas negras Son tapioca O sea, a mi sí me gustan No a todo el mundo les gusta Pero a mi sí Está rico También ando probando granola Aquí en Costco puedes probar de todo Y esto fue lo que compramos Bueno, entre Sebas y yo compramos este pastel Que lo vamos a compartir ahorita en casa de mi tía Este, que es strudel de manzana Y eso es para la casa Y... ¿Cómo son? ¿Cómo se llaman? Mandus Sí, pero... Giosas Giosas o mandus En Corea sí son mandus Mandus y en Japón se llaman giosas De carne de res Mi mamá compró estos jamones con queso Tomates deshidratados Y ajo granulado Sí, ajo molido Y ya fue todo lo que compramos Aquí estábamos en un mercadito nocturno Donde había demasiados puestos Había comida Había accesorios Había de lo que se puedan imaginar No, yo no Voltea Ahí está Aquí continuamos el recorrido Había de todo de comida En serio Había demasiados puestos de comida También había como un cine al aire libre Ahí las personas estaban sentadas en el pasto Viendo la película que se proyectaba Hasta casa de campaña Aquí estábamos en la pelada de comida Aquí estábamos en la pelada de comida Aquí estábamos en la pelada de comida Hola de nuevo Ay disculpen esta cara Pero por acá ya es súper noche Ya son como las 12 Sí como las 12 Una de la noche y vamos llegando a la casa Les tomé ahí unos clips De a un lugar Que fuimos Bueno en realidad fuimos a varios Fuimos a comer Fuimos a Galbi Y eso sí lo grabé Después de ahí fuimos a Cotsco Y en Cotsco no nos tardamos mucho Como una hora Y a lo mejor dicen Una hora no es mucho Sí no es mucho para nosotros Porque mi mamá siempre se tarda bastantes horas en esa tienda Y de ahí Nos fuimos a casa de una tía Una hermana de mi papá Y estando ahí Mi comadre O sea la madrina de Mati Me invitó a ir a un mercadito Y también pues pudieron ver algunas tomas Del mercadito Nada más que Pues casi no hablaba ahí Porque había demasiada gente Muchisísisísima O sea pueden ver en las imágenes Que había muchísima gente Y ya después de ese mercadito Regresamos a casa de mi tía Que esa tía es la mamá de mi comadre Mi comadre es mi prima hermana Y pues ya Regresamos ahí Y todavía nos quedamos un buen rato Ahí platicando Y luego ya Este Nos venimos para la casa Y atender las camas Porque cuando llegamos No tenemos las camas Mi mamá tiene todas las sábanas Colchas Cobijas Todo Todo guardados En un closet O sea En el closet de cada cuarto Hay Este Ropa de cama Pero pues Cada vez que venimos Y que ya nos vamos Quitamos todo Y se las lleva a lavar Y luego la siguiente Ves que venimos Regresa las O sea las regresa ya lavadas Y aquí tiene más Pero como quiera se lleva unas a lavar Y pues entonces Cada vez que venimos Hay que volver a atender las camas Y cuando nos vamos Las volvemos a extender Y así Cada vez que venimos Y Pues la verdad Yo ya estoy muy cansada Caminé demasiado El día de hoy Sobre todo cuando fuimos al mercadito Y mañana nos espera Un largo día Además mañana Me voy a ver Con una amiga Que también hace videos Aquí en YouTube Y estoy emocionada Por eso Y pues bueno Ya me tengo que ir a dormir Y a descansar Nos vemos mañana ¡Gracias! ¡Gracias!